Hola gente, seguimos con más reacciones del fútbol mendocino, venimos de la cancha de Maipú y estamos en el estadio Mauricio Serra del Boli, de Atlético Argentino, la cancha del equipo de San José que juega la Liga Mendocina de Fútbol con un presente fabuloso, salió campeón en el pasado torneo clausura de la Liga Mendocina de Fútbol así que nos venimos a reaccionar un poco de Liga Mendocina a la cancha del Boli que por la fecha 10 venció a Palmira, 1 a 0, puntaje perfecto para el Boli 10 partidos jugados, 10 partidos ganados, así que vamos a ver que dice la gente, me imagino contenta luego de este triunfazo ante Palmira con 1 a 0, gol del Pueblo Lucero triunfazo del Boli, triunfazo del Boli, vamos Boli que tenemos que ganar, vamos bueno, ahí con accidentes por medio, gracias a Alejandro y Verónica de la Cantina que nos hicieron un aguante tremendo para que estemos con la gente estamos con los chicos, venga muchachos, como vieron este triunfo del Boli son jugadores del club, gol del Pueblo Lucero, me imagino uno de los jugadores que más les gusta el Pueblo, ¿no? ¿con quién vinieron? ¿con la familia alentar? sí, lo gritaste ¿sí? ¿lo gritaste? sí, lo gritaste bueno, y anda bien el equipo, ¿eh? 10 victorias gracias chicos bueno, ahí seguimos dialogando con la gente muchachos, nos molesto un segundo ¿cómo vieron este triunfazo 1 a 0? anda, reviene el equipo en la Liga bueno, ahí sale la gente, eh, linda fiesta la que hicieron el día de hoy para el partido de Palmira, ¿no? quería ayudarles y agradecerles obviamente a Valentina Villalobos de la prensa argentina a Verónica Alejandro de la Cantina ¡Ven, venga, 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 venga... Porque vamos por más Bueno, mandale un saludo ahí a quien vos quieras Saludos a todos los hinchas del boli Muchas gracias, loco Bueno, ahí sigue saliendo Más público del Estadio Atlético Argentino Como le decían, presente, inolvidable 10 triunfos consecutivos, un equipazo tiene el boli Así que vamos a ver Qué nos dicen Los hinchas del boli Maestro, lo molesto dos segundos ¿Cómo vieron este triunfazo? 10 triunfos seguidos, imparable Increíble equipo, increíble equipo ¡Liva el boli! ¡Liva el boli! ¡Papá! ¡Liva el boli! Conta que ahí, esperamos hasta más goles todavía Todos los partidos esperamos goles Vamos bien encaminados y nada Un equipazo y todo ¿Y gol del Pollo Lucero? Uno de los mejores jugadores del equipo Bueno, a pesar de Le decía a uno de los hinchas, a pesar de la categoría La gente sigue alentando, sigue Campeones del pasado Tornado Transur Campeones Vamos jugando muy bien y ahora vamos por el ascenso ¡Rival boli! Vamos por el ascenso Segundo campeonato, ahora vamos por el mi campeonato y después ascenso Dale ¡Mandale un saludo a quien vos quieras! A la familia, que seguramente me van a ver Abate de bolistón siempre Abate de boli! Y bueno, ahí el razon Abate de boli! Abate de boli! Abate de boli! Abate de boli! Dale, ahí lo busco Dale, gracias Bueno, ahí... Gracias a la buena onda de los hinchas del boli Contentos, felices obviamente Por este... Por este presente Muchachos, los molesto Un segundo, bueno... No querían hablar 10 triunfos consecutivos en la Liga Mendozina El vigente campeón Atlético Argentino Así que... Se escucha la fiesta todavía de fondo De los hinchas del boli Gol del pollo lucero Uno de los jugadores de la casa Jugadorazo El pollo Así que... Bueno, vamos a ver si podemos tener la palabra de alguno más Chicas, las molesto dos segundos ¿Cómo vieron este triunfo hace al equipo? Bueno, están excelente Ahí... Una que le daba vergüenza para... Amigo, las molesto dos segundos ¿Cómo viste este triunfo al equipo? ¿Tienes triunfos consecutivos? Bien, bien, bien Estamos bien ¿Quién te gustó en el equipo? Me imagino Chacón El pollo Lucero Lucero Dale, loco Gracias Bueno, ahí sigue saliendo público del boli Estamos en todas las canchas La idea es seguir yendo a la cancha De otros equipos de la provincia de Mendoza también Así que gracias a todos ¡Arriba el boli! Gracias por el apoyo Suscribite al canal Seguirme en todas las redes sociales Así que gracias a todos por el apoyo Para que podamos seguirle llevando a ustedes contenido De las canchas de fútbol mendocino Vamos a ver si... Amigo, venga, los molesto dos segundos ¿Cómo viste este triunfazo? ¿Diez triunfos consecutivos? ¿Punteros en su zona? ¿Cómo lo vi? Y faltó un poquito Gracias Al parecer nos vemos, ¿cierto? ¿Quién te gustó hoy? ¿El Lucero, me imagino, por el gol? ¿El nuevo? ¿El nuevo ese triunfazo? ¿Te acuerdas? ¡Aguanta el boli! Gracias Lo que usted quiera Mandale un saludo ahí ¡Aguanta el boli! ¡Aguanta el boli! Gracias, ahí los niños Arriba argentino, jurea, arriba al boli Venga, amigos, venga Sí, lo que usted quiera Arriba al boli, todos los deligüenes Gracias Gracias Vamos a ver si podemos agarrar algunos hinchas más el Atlético Argentino que está puntero en su zona en este torneo de la liga medicina maestro, los molesto 2 segundos, gracias a ver si alguno más quiere sumarse a la región con los hinchas amigos, te molesto 2 segundos, como viste, que triunfó el equipo gran presente, 10 triunfos consecutivos, la verdad que unos números increíbles que tiene funcionamiento y se encuentra en la cancha todas las bonitas así que la seguirá haciendo la bonita ¿Quién te gustó el Chacón, el Collo, por el gol? Sí, y a los chacón también, las tiro bien, firme, abajo los palos, así que bien ¡Mándale un saludito a Diego! Un saludo para toda la gente del gol y para mi vieja, un saludo Dale, loco, gracias, buena banda Alejandro, lo molestamos, Alejandro? Bueno, ahí pasaba Ale, venga amigo, venga, venga Venga, ¿como viste este triunfazo? ¿Están punteros? Adentro, nos comemos una lenteja al disco ¡Vamos, bolivianos! ¡Nunca perdemos! ¡Vamos, bolitas! ¡Vamos, bolitas! Otra vez, el disco Piro, el boli, saca a mí, todo el día Es video, es video Hola, soy el boli, ya soy mucho dueño Yo peleé acá, el rey de Orson Venga amigo, venga, venga, participe ¿Cómo? ¿Cómo viste este triunfazo del equipo? ¿Están muy bien punteros en su zona? Sí, estamos muy contentos Estamos muy contentos Y lo importante es que estamos sumando partido a partido Vamos argentinos, en este camino vamos bien ¿Quién te gustó hoy? ¿El Polo? Me imagino por el gol El Polo, pero en realidad todo el equipo estuvo bien Estuvo bien, estuvo muy compacto, estuvo un buen partido Ahí fue, me imagino para pelear, vienen de salir campeón del torneo clausura Como dijo Merlo, paso a paso, paso a paso, pero vamos bien Dale, loco, gracias, mandale un saludo a quien vos quieras Un saludo a mi vieja Un saludo a mi vieja Un saludo a mi vieja Lo que usted quiera ahí en la cámara, saludo a quien usted quiera Un saludo para los pedidos del penal, los chinitos, los bilingües Dale, loco Feliz, contentos de bien Bueno, gracias a la gente argentina, buena onda a todos Gracias, ahí pasaba Alejandro de la Catina, Verónica también, que nos hicieron el aguante Nos dieron un refrigerio ahí para que estemos bien Así que una tensión fenomenal la que hemos tenido en la cancha del boli Venga amigos, venga, diga lo que usted quiera ¿Cómo vio el equipo hoy? ¿Están punteros? ¿Estás feliz? Me imagino El boli, estuvo así muy invicto y... ¿Qué jugador te gusta del equipo? Me imagino El pollo, Chacón también Elisa Gracias, muchas gracias Diga lo que usted quiera Avante el boli Bueno, gracias amigos Bueno, así nos vamos despidiendo entonces de la cancha del Atlético Argentino Gracias a todos por seguirme en las redes sociales Aroba Mauro Velasco, guión bajo Mauro Velasco, mi canal de Youtube Así seguimos presenciando todas las canchas del fútbol mendocino Y llevándoles a ustedes las reacciones de los hinchas de nuestro tan querido fútbol De la provincia, así que gracias A la prensa ahí, a Valen que la veo que no se hizo el aguante para entrar A la gente de la cantina como les dije anteriormente Venga amigazo, venga Venga, venga, no molesto, dos segundos ¿Cómo viste usted de triunfazo el equipo? Anda muy bien Este tiene un equipazo argentino Tiene un lindo equipo Vamos invicto ¿Entendés? Y bueno, esperamos a la vuelta como el año pasado ¿Quién te gustó hoy? ¿El Pollo? ¿El Chacón? El Lucero Lucero, que es golazo Y además, el club Gracias Manuel ¿Cómo? Soy periodista yo Yo soy periodista Gracias, muy amable Bueno, gracias a todos, nos vamos, nos despedimos entonces Gracias de la cancha del Atlético Argentino Gracias por la buena onda a todos Suscríbanse al canal para que sigamos presenciando más canchas del fútbol provincial Nos vemos la próxima